¡Lucha, lucha, lucha! ¡No es el de luchar! Como chileno y como venezolano, los chilenos ilegalmente aquí. ¡Chile no está en la calle! ¡Chile no está para nadie! Exigimos su renuncia, pues quien arrastra al país a una grave confrontación no merece ser presidente de Chile. Todo eso ha generado un cúmulo de molestias. Los 43 asesinados, los 121... Nosotros estamos hoy haciendo presencia frente al consulado de Chile en Caracas, exigiendo la renuncia de Piñera. Ya son más de 47 años de represión en Chile. ¡Las trabajadoras y las trabajadoras de Chile! ¡Huelga absoluta, huelga ya, huelga total! Esto no tiene vuelta atrás, esta revuelta popular no tiene vuelta atrás, el miedo se perdió totalmente. ¡Vamos creando poder popular! ¡Chile is the people! ¡Oh, chile is the people! ¡El mundo solidario y revolucionario!